Michael Keaton es un abogado quien intenta ayudar a unas víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el drama ¿Cuánto vale una vida? Destinada a ocupar un lugar de respeto entre todo lo que se ha filmado sobre un ataque terrorista que cambió el rumbo de la historia, esta cinta de Netflix abarca asuntos espinosos. El principal está resumido en el título en español ¿Cuánto vale una vida? Michael Keaton es Kenneth Feidenberg, abogado y profesor de derecho especializado en la ingrata tarea de ponerle precio a la vida de un ser humano. En el fatídico año 2001, Feidenberg acepta en forma gratuita, pro bono, un encargo muy arduo que nadie quiere asumir como perito del fondo de compensación para las víctimas del 11 de septiembre. Su objetivo es lograr que por lo menos el 80% de las familias acepten una indemnización del gobierno, renunciando a otras demandas que causarían un colapso financiero. El guión de Max Borenstein expone las mil implicaciones legales del caso, con algún esquematismo pero también con claridad. Abarca el lado humano con cierto pudor, resistiendo las tentaciones de la lágrima fácil. Por supuesto, este es un intento por encontrar esperanza en la tragedia y quizás algún triunfo moral en la derrota, pero el recuento de los hechos no adquiere matices patrioteros. Un halo de escepticismo invade más bien la descripción de un país que, en su momento de máxima crisis, revela sus debilidades y conflictos internos irresueltos, como la división entre gente común y élite privilegiada. Eso sí, persiste en el fondo una orgullosa confianza en las instituciones democráticas. Aunque emplea un acento un poco extraño, Michael Keaton entrega un desempeño vigoroso. Se nota que se preparó para el papel y que no solo memorizó los diálogos, sino que entendió la evolución psicológica de su personaje. Los demás actores cumplen, destaca la participación de Stanley Tucci. La dirección de Sara Colángelo, puntual y sobria, amarra una propuesta muy interesante que trata cuestiones complejas con seriedad y sensatez. Un ocho. La dirección de Sara Colángelo, puntual y sobria, amarra una propuesta muy interesante. La dirección de Sara Colángelo, puntual y sobria, amarra una propuesta muy interesante. CC por Antarctica Films Argentina